Diga Marquis a los cosas porque ahorita voy en vivo Ponga a la isla Estás en vivo ¿Cómo se llama papi? ¡No! ¡Lioncito! Marjorie, quita en directo Marjorie ¡Lioncito! Si no le diga papi, solo yo le digo papi Si, lo cual es que no me llaman papi Solo llamanme Lioncito ¡Lioncito! ¡Lioncito! Jajaja ¡Lioncito! Jajaja Jajaja ¡Jajaja! 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 Voy a estar en nueva esta isla ¿Por qué te saliste manca? ¿De dónde te salió? ¿De dónde te salió? ¿Qué es esto de aquí? ¡Para! ¡Gale! 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 ¡Oh! ¡Ya me morí! ¡Noooo! ¡Sendo que el juego me va bien raro! 900 fluidos, yo creo que es por mi internet Jaja perro como andas dije Carlos, aquí andamos perro maquillando Estaba haciendo nomas uno de prueba Acabo de instalar esa Para transmitir Eh mira ahí sale la CA manca Está haciendo famosa la madre Se comia un destellito Una balita más Los tengo en vivo manco, los voces famosos Oilo nooo, ponle a papi y me voy a jugar ah dios esta manquita, venga para acá hija mia nooo no dije papi es que el cual audio estas en vivo o que? si, estas en vivo si no descartar el contenido, what? eso está sin ser que joder tío ¿Qué pasa? Ay, por la deuda No malas palabras No malas palabras, me acordaba Van a buggear el canal ¡Ve, ahí está el manquito! Yo lo invité al manco ¿Por qué invité a ese manco? Lo de la madre se va a hacer grande ahorita Vamos a ver que dice, este fue lo bueno, los directos de Warzone Vaya, ahí lo mandaron Lo que pasa es que Warzone también es manco ¿También? Mira que me pongo a jugar Warzone, y siento que los de PC no vayan mal Es manco también Ya le quito el follow a este porque no me respondió a la verga Ahorita, ahorita Dice que hubo, dije He creído más el dao He creído más el dao Ey, todo va a ser famoso Me jodas, he creído más el dao Me jodas, he creído más el dao Me jodas, he creído más el dao Ay papi, ay papi, papi Ay No, me mató como el lioncito El lioncito No, no es papi, es Warzone Yo, yo chiquito Oílo Oílo Ah, no Me mató el papá No le digas papi, ya te dijo Juega con el funky mouse y teclado lo activa el lioncito Nah El lioncito está aquí en control, pero En teclado somos patillos Cuarto, dije, apoyo la noción, dije El off-white Dale, cualquier rato El fast-killer Esto es fast-killer Esto era fast-killer Esto era fast-killer Que manco es fast-killer Y porque no les es manco No les van a hablar Que rica Ya, ya, ya Ahorita lo busco, chiquito Que marica ya apareció Ahorita Ahorita Para eso Para eso me buscaba, chiquito Asco Yo compré el personal ¿No puedo montar? No Yo te lo regalo Porque soy una de mis seguidoras No, tienes que seguir el canal, pofado ¿Cómo le darás una cita por así? Tienes que seguir el canal, pofado No, mi seguidora es personal, hijo Todavía se puede regalar ¿O no se puede regalar? ¿Cómo no? Todavía Ok ¿Qué? ¿Qué es este que anda arriba, vos? Gessel, maricón de Gessel, siempre Y se va a matar el manquito ¡Va, callate, hombre! Casi se mata este solo Este solo ¿Va, Gessel? ¿Qué quiere decir 23, vos? ¡Se cayó, hombre! Y le pegaron en el aire, hermano 23 ¿Qué quiere decir 23? Es mi número favorito, man Oh Yo he visto varias con estos números aquí, wow HN23 Bueno, yo me gusta el Jordan que es 23 Eh, mi fecha de cumpleaños es el 23, al menos Oh Ponete el C-A, mejor ¿Qué traes tú? Ponete el C-A, mejor, vos Ponete el C-A, mejor, vos Oí, la El miro es el El H-K Ah Ah No freguen Ah Solo tiene un tiro que tenía este marica, yo Puedo ir siguiendo a las maricones para killer Ah No, que mentira Mira, ya viene Luis a cagarla, ya Loco, déjame hacerme grande Anda, anda, puchara, puchara 10 de vida, tiene 20 de vida Anda, anda Tópico Jajaja Bah, que tópico andan ustedes hoy Aila Un fuerte Nooo Jajaja ¿Qué dijiste, Dani? Vos y este pueblo no están hablando esto, 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 esto Es que están Dani Estoy en directo vos, Mongolia Esto está bien en directo Si, lo estoy viendo Yo también estoy en directo, vos Voy a quitar, si, porque se escucha eco ¿Quién más está en directo? Dani, entra ¿Este es Wailaya? No Ay, que era el foran En YouTube ¿Cómo se llama? Yo tengo el nombre del clan, vos, o sea Quince A Uno Uno, ajá No hombre, no se van a bajar, pues déjame subir, hombre No me bajo No ¿Qué traes al macho? Estoy subiendo Para que me bajen, Dani ¿Quién se quebró el pico? Me botaron, me botaron Me botaron, eh ¿Qué? No No Lo único, que están en directo, me controla malos FPS No se puede, no se puede dar, o si ¿Cómo no? ¿Se puede regalar el pase? que no se ataca a ñambe que le cuesta regalar el pase ahí tenga es que esta escopeta si es basura sale cualquier escopeta vamos a ver quién está comentando el león maje las manos para cuando como se llamaba este este es el lujo que manda a cagar no me lo maten como? team CA uno todos juntos no es que esto es creativo no tiene un guion ajá tiene un guion en el team CA en medio de te llego o maca? no le de paga regala a ese dhombe espérenme espérenme ya voy a salir para ver si me voy a ver son las que mueren conmigo porque usted? hijo ajá que siempre está esa escopeta a vos? solo las que mueren conmigo usted bien? usted lo mando mandele ajá ajá que pasa escopeta me juega como 10 de vida lo hallaste vos no era broma luís no esta team young CA es mayúscula 1 no 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 ya vengo no 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 me sale no papi no es papi no, pero esta bueno que me diga si voy a decirte porque le dan las escopetas a cada rato y no le digas papi lioncito de cine la de combate anda este es que va a poder bailar y se cambia las escopetas a donde hay que bailarle aquí, aquí antes de que empiece la partida esta lagado por mis seguidores no que no esta jugando Luis no hijo, compongación B se tiene que no jugar, ya veo como viene para mi hijo no parece que ni el manco ha jugado no, no ha jugado ni un hermano tiene que no jugar yo no tengo que no jugar, mira donde anda jajajaja y no me mato porque no quiero porque no te vio tío, aparte de choco no mira loco jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja Hasta ustedes los mato Hasta Diego Ya atacan la espamadera Yo los mato a pico No hombre yo los mato No hombre yo los mato Este basura No va a caer Yo Hola soy nuevo Y virgen ¿Quién es este bolo? Luis está viendo tu directo Que pide culo Las varillas que yo no he matado a nadie ¿Vale? 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 que chica es el tu arma es famoso yo con la mano no le dite los pitos a este wey porque se cae el solito no luis boo ahhhhhhhhh perro Vinitevenite saludame bro dje saludo para El Favo hola hola quédeme como este mundo no es triste no manca no luis no luis no luis no luis luis apurreado si man, es que llego en el momento oportuno no luis 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 me bien dejado tocado antes yo te estaba siguiendo y el otro me bajo vida tambien para killer se murio el mal de la que hay poco mut le downean el directo no luis no luis no luis no luis Yo voy a copiar raid Ya, 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 dale, dale, dale Ay, como pasas tan rápido Te me fuiste, Luis Ahí, esta bomba Dale, dale, dale Está blanco, está blanco Disparo más Ya va a llegar otro Otra vez Ya, ya viene el Luis No 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 o No 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 ¿Quién falta? ¿Quién está jugando? ¿Qué fue Pazai? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Ves? Que murió Luis ¿Y vos qué pedo manca estás afuera? No, a ver si le salía el pase Oh, dama, ya tengo 10 seguidores Oh, wow, seguí Joder Voy a estar cambiando el subfusil de lado Ya que el maje no está jugando Ahí está, mirá ¿A dónde? Ahí está metido en ese cubo En ese cubo, el de abajo De la izquierda Espera, pegale, Luis Hay que invitar a la gente Voy a ir a jugar una normal Dale, porque el niño mío va a jugar Ah Ajá Estamos en el sur ¿Ah? La cabeza negra Es que fue al izquierdo No es como La llevaste a él para alzar Quintena Hey, yo creo que es slidecito Lee, oh, qué pedo, Lee Luis, entonces No está jugando, él no entró Y yo No está jugando ¿Cómo que tienes esa arma? Eh, solo bailas y te la cargas automáticamente Ah, mach, machale Ah, traicionero este perro ¿Por qué? No Espera, bien ¿Qué pasa si me llamas así? Espera 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 un minuto Yo ahorita estoy en vivo Un Manká 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 hola niño manca 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 happy vamos a jugar este bueno y como jugamos como si es el cual que han ponga una cosa y después no podemos morir o necesitamos a correr manca, ¿dónde estás? estoy en la sala ¿qué estás diciendo en la sala? ¿tú sabes dónde? escucha listo manca ¿dónde pucha listo? ¿dónde pucha listo? ¿ahí? ok pucha listo pucha listo ¿y quién? voy a sacar este que no está hablando no papi ¿qué es? ¿quién está jugando? uy oh espera no me salí no me salí yo pensaba que iba a entrar a Melanie pero no voy a invitar este este voy a invitar voy a invitar voy a invitar voy a invitar un poquito voy a invitar voy a invitar todos para jugar manca ¿ah? ¿ah? voy a invitar voy a invitar yo voy a invitar el James